Bueno, hola Internet, bienvenido a mi habitación No estoy pedo, asi soy yo Hola, mi hermoso Moffet Hoy es miércoles, día en el que ustedes aprendan algo Más bien yo trato de enseñarles con... de verdad de todo corazón Trato de enseñarles algo de provecho Aunque si se ponen a pensar honestamente todo lo que les enseño es de provecho Siempre lo van a utilizar al menos una vez en su vida Quiero que vean los miércoles como el día de la escuela Posiblemente y hasta aprendas más en este video de lo que hiciste hoy en la escuela, ok? Porque estas son lecciones de vida Anyway... Fui a mis redes sociales y les pregunté que les gustaría aprender el día de hoy Y uno de ustedes dijo Cómo evadir temas o preguntas que no te interesan contestar Por ejemplo, el típico y para cuando el novio o la novia O la boda Grrrr Absolutamente todos hemos estado en ese momento incómodo En el que según yo Son más bien los abuelos o las tías Personas que no viven bajo tu mismo techo Los que te hacen esas preguntas incómodas O a lo mejor no son preguntas incómodas Pero son preguntas que tú dices Si, 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 si Muy en el fondo a esa persona no le interesa la respuesta A menos de que de verdad tu vida sea tan importante para esa persona Que no pueda dormir si no le contestas esa pregunta Y hasta donde yo sé La vida de nadie debe girar en torno a la vida de otra persona Así que... El punto aquí es que cuando me hacen ese tipo de personas Hay tres contestaciones que nunca fallan Y ya saben lo que dicen Al buen entendedor Pocas palabras Opción número uno Cuando te hacen una pregunta y de plano no quieres contestar Ríete Yo sé que muchas personas utilizan este método de esta manera Oye, como que ya estás metiéndole mucho a la piñata, ¿no? Se ríen en voz baja Como diciéndole Ja 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 Que chistosa eres No me ha agradado tu pregunta Pero lo que tú tienes que hacer Para que esta persona te deje de preguntar tarugadas Ríete fuerte Como diciendo Me vale madre Es tu pregunta Oye, préstame dinero Ja 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 Como que ya tienes que cambiar de celular, ¿no? Ja 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 ¿Y por qué nunca te casaste? Ja 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 ¿Por qué no tuviste hijos? ¿Eres gay? Jo 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 Opción número dos Haz como que estás masticando algo Y no me refiero a un chicle Sino que haz que la persona cree que estás masticando un pan Y que no puedes contestar ¿Y luego? ¿Para cuándo el bebé? Son novios ¿Es neta que tronaste ocho materias? Y por último tenemos la opción número tres A todo lo que te preguntan solo di Ya sé, ¿verdad? Ya sé, wey Aunque la pregunta no tenga nada que ver con la respuesta Oye, como que ya te urge una novia Ya todo el mundo está pensando que bateas del otro lado Ya sé, wey Oye, me prometiste que ibas a bajar de peso ¿Qué pasó? Wey, ya sé, ¿qué onda con eso? ¿Es que tú siempre crees que tienes la razón? ¿Verdad que sí, wey? O sea, ya sé Perdóname mil, amiga Pero te tengo que hacer una pregunta ¿Tus boobies son operadas? Ya sé, wey Parecen, pero para nada Son de verdad Espero que les haya servido este video Que sea un poquito Siempre nos vamos a topar con esas personas Que hacen preguntas incómodas Pero todo está en cómo contestemos Así que apliquen estas Cuídense mucho, my beautiful muffins I love you and I love you hardcore Y yo los veré el día de mañana Bye, fucktars Ahora que sin ninguna de las opciones Te va a servir Porque no las quieres utilizar O no te gustan Simplemente cuando te hagan una pregunta Dile I don't speak Spanish